Chiena, vamos! ¡Gócele, gócele! Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena, con su vestido en su flor, recogiendo flores blancas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena, María Chuchena se acompaña, moría del río cerca del mar, María Chuchena se tabaña, y el pechado, en su casa de razón, que decía María, María, ni te hecha en tu casa, ni te hecha en la mía, ni te hecha en tu casa, ni te hecha en la nena, ni te hecha en la casa de María Chuchena. ¡Lástima que andamos acá arriba, si no anduvieron seis balanes también! Dime qué flor te acomodo, para írtela a cortar, para írtela a cortar, dime qué flor te acomodo, haz un celaborador a una maravilla del mar, para cuando tú estés sola, Vengan, nos platican, María Chuchena se va a bañar María del Río, muy cerca del mar, María Chuchena se está bañando Y este chado busca su razón, le decía María María Ni te he hecho un pasaje, ni te he hecho la mía Ni te he hecho un pasaje, ni te he hecho la quena Ni te he hecho la casa de María Chuchena